Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ella petadita Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ella petadita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Ella petadita Eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Ella petadita Si tú la ves Amigo no te puede Porque ni era un rayo De los cielos Tú oyes caer Mi primo que era Calvo le hizo el pelo crecer A los científicos Lo hace enloquecer Porque su belleza No pueden comprender A mí y el general Me hace perder El pobre te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto A tu figura esa mujer Como televisión No la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Y ella petadita Tú eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Y ella petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres parar ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Y ella petadita Tú eres mi mamita rica Y ella petadita Mamita, mamita rica Y ella petadita Amita rica Amita rica